Este avión de la marina pasó de largo la pista de aterrizaje y cayó en una bahía de Hawái. Lleva más de 10 días encallados en un arrecife, conviviendo con los corales. La operación de rescate de la aeronave es compleja. La armada intenta dañar lo menos posible el ecosistema y a la vez salvar el avión. El desastre podía haber sido mayor. A bordo de la nave había 2,000 galones de combustible, pero se extrajeron cuidadosamente sin que se derramaran en el agua durante los primeros días de la operación. Gracias por ver el video.